En la colonia de San Antonio, zona 8 de Traijanes, en un sector posposo, se localiza a una persona de sexo masculino fallecido que ni enterrado. Hasta el momento tiene presencia por parte de bomberos municipales departamentales, quienes han dado a conocer esta información a través de su vocero. Y de esta manera pues están a la espera de que se pueda presentar el personal de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para recabar las evidencias y poder saber los motivos iguales de esta persona que se ha encontrado fallecida en el sector, como repito, en la colonia de San Antonio, zona 8 de Traijanes. Con inmediatez de la radio, Sonora de la Noticia, la única con cobertura.